Y con ese tema recordamos al maestro Marcos Cortés No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de piedra No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de piedra No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera Pero esa niña que tú ves crecer Es ella mi hija Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Y ese es el sabor inconfundible De la nueva generación Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Que no fui yo quien de ella me alejó ¡Gracias!